. . . . . . ¡Hop! 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 ¡Cero, dos, tres, dos, uno! Yo con una rima sola lo voy a mandar al cementerio Mis pibes patean la gacha y no hermenes curan el cemento Y yo creen los perritos que yo del tal para rapear perritos Tome su asiento ¡Ay, la noche, buenos perritos! No esperes tanto, no estés tan contento Y yo no había cazado formato pero era la casa y te mato al tiempo No me matas al tiempo, yo voy contra el pasatiempo Lo que pasa lento me aburre, yo te lo puedo decir lento No es propenso, es muy inmenso, esto sacude y aún vivo Te lo puedo explicar con falta un ton que me dio Cree que yo te gano y no te coje, esto es un sueño Yo quiero participaciones y que no menciones Que no estés en choque, que no prometes Pero no hay tiempo para lamento Y va de un gran rapero saber muy bien lo que siento Conozco mi lugar y sé bien defender mi puerto No pienso en la victoria si puedo ganar respeto ¡Ay, por los míos, primo y por mi bandera No importa lo que suelten estos perros Se hacen la fiera Y para rampear perroso no lo rio cualquiera Para rapear no respeto, el aceto tampoco las coma Perrito soy un rapero con distintos idiomas Yo gano el respeto, perrito voy a dedo Ya me conozco más de tres idiomas, hijo de puta ¿Cómo represento? Como dije en la anterior, estoy jugando a los cestos Es yo, perrito, hasta hemiola el cesto Imaginate lo que hago con mis cestos Hermanito, hermanito, vos querés rapear y no estás Puedes creer el respeto, este se lo saca Hijo de puta, querés rapear, soy una medusa Pero vos no tenés una medusa Vos querés rapear, no tenés el top Vos te meto de coco, cortes al pagedón Y yo, te lo saco el más propenso Este comienzo, termina la terapia Cerra el orto, cochi, yo como te lo explico Espero que recuerdes lo que dices, te lo quito Porque teño ese y el hood, lo aprendes desde chiquito Nunca busques el pasado, el recuerdo es lo más bonito ¡Suscríbete! Importan perros y tus bombas se detonan Me dice el tonto que rapea en un par de idiomas Clasificaron 23, yo conozco 23 idiomas ¡Bien! ¡Un aplauso para los tres comisiones! ¡Va la vuelta! ¡Vamos, Bacho! Cuatro por cuatro Cuatro entraba, uno Quiero buena hit, ¡Bacho! ¡Bot! 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 ¿Qué quieres tener un monstruo dentro de Monster University? ¡Vacá, cuatro por cuatro! ¡Vot! 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 Yo, 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 hermanito, yo voy a rapear con vos y no tenés razón porque taggeo acá y no tengo grafo. Hijo de puta, yo te la saco con pasión, la saco, y yo te peo un tajo de la población. Yo, 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 perrito, no esperes que la rima de acá vaya tibia. Estoy en el Majedón y de arma, tengo un porro armado con una hoja de la Biblia. ¡Anda cazando por allá, perrito! ¡Voy en bicicleta! Vas en bicicleta y yo me pongo morboso porque el pachi para mí solo es un compachitoso. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh! ¡Vos me parece que no tira rimas hermosas! ¡Cállate que fumás en celulosa porque atranza con el cédulo forzá! ¡Hijo de puta! ¡Voy a la mierda! 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 ¡Es un compachitoso, perrito! ¡Lo viste! ¡Es un compachitoso! ¡No preocupate cuando estés triste! ¡Fuá! ¡Anda cazando por mi con la rite! ¡Compartirle porros también unas piste! ¡Fuá! ¡Perros! ¡Nosotros compartimos vino también pernés! ¡Compartimos drogas! ¡Compartimos hasta las mujeres! ¡Ah! ¡Es así lo más primo! ¡No podés porque enfrente vos tenés a los seres! ¡Eres hermanito! ¡Hermanito vos! ¡Sácate el pocho! ¡Eres hermanito! ¡Que la morro te agarra a la noche y te saca el sacacorcho! ¡No! ¡No! ¡Facto! El cabo al cabo parece que para Luis Perrito todavía tienen fobia que comparten a mujeres después mirar a la cara a tu novia. ¡No! ¡Perita! ¡Hijo de puta! Perrito, importa porque yo no estoy huyendo lo hago mío perro, yo no estoy ni pretendiendo perro, si yo me tiro el medio me sacaron el calzacorcho el pachi salió corriendo. ¡Pero de puta! Acá ni siquiera te ayudo mi novia no está, desde allá me manda saludos ¡Hey yo! Así voy yo lo dudo no lo dudo, estoy más seguro a vos yo te corrompo ¡Hey yo! No hace falta hablar de la novia hace falta hablar del rap que falta en tu memoria Andá para allá perrito, yo acotando de manera obvia, vuelve a tener fobia ¡Bien! Un aplauso para los 3 ¡Bien! 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 Si me acompaña mucho con la cuenta con la cuenta de... 3, 2, 1 es réplica entre Sevita Sebastián el monstruo y SAC un aplauso para los guachos Mi nocturno Alguien Mi novie no es el �'ve Bueno, tu, yo duelo ¡ весense! Vamos, puto! ¡Vo por...! ¡Vo por...! Tres, dos, uno... Yo tengo una copa que refa los pilas, 받ita y se llamainum Brenta yo cuando salgo nos calzo las nombres y canso las apas que tengan de no pequinieta pandas de jape Anda que��an por allá perrito, ¿mambo, re careta? No vas a compitar, no vas a entender mis matices Cuando no hay sol que me alumbre los días grises Lo hago por lo mío, lo hago por los días grises Amo al que me maldice, bendigo al que me bendice Ey, yo, dan el perro, me parece este borrano Hace falta que haya sol, perrito, la visera me hace sombra Hasta que salta por allá, no tengo una sombrilla Tengo un copa que respillo y su novia tapilla Que respillo, perrito, pero vos no das para más No me importa el sol cuando me acompaña un celu con el flash Soy más rápido que slash, ay, ay, ay Tu culito, 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 haces flash Ey, yo, dan el perro, me parece que no es rapero Yo no tengo celu con flash, tengo un deseo Que tiene nadie, el otro lo usa de chispero ¿Qué pasa, perrito? El que no entiende, te cerra tus piezas Vos tenés un encendedor, yo te juro que hay mi cel Que te rompe la cabeza Es más duro que la roca y la tiza Que están pisadas sobre encima de mi mesa Y se acompañan a la puerta del 3, 2, 1 ¡Basta, Sebastián Bosch! ¡Basta, Sebastián Bosch!